Pues desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada domingo fieles a nuestra cita. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, intentamos siempre empezar sobre las nueve y media, hoy las diez y un minutos, pero bueno, hemos querido estar aquí con todos vosotros. Un fin de semana bastante largo, tengo ya por aquí preparado el ordenador, aquí al ladito, no se ve, pero por cuestión de, más que nada por la vista, ¿no? De que aquí puedo ver los comentarios mucho mejor que no mirando la pantalla del teléfono, ¿no? Es con lo que suelo hacer los directos, ¿no? Le quito el audio para que no se acople, ahora sí. Y como digo, es un poquito más tarde, pero no quería faltar a la cita, porque hoy precisamente te voy a contar algunas cosas que tenemos preparadas para hacer porque he estado organizando un poquito el trastero y me he encontrado con un par de cosas de las cuales ya no me acordaba y creo que podemos sacarle buen partido, ¿no? Y que podemos seguir acumulando experiencia con ellas. Hablo de dos incubadoras, una la analizamos en el canal secundario, hecho en casa, y la otra la hicimos paso a paso aquí como experimento, está aquí detrás, ahora os la enseño. Hicimos estas incubadoras súper económicas, ya estáis viendo, en un bote de plástico, con un termostato económico, con un espacio muy reducido, pero que nos fue muy bien. La verdad es que quiero recordar que nos fue muy bien. Ya no recuerdo qué incubaciones hicimos con ellas porque son ya muchísimos vídeos y la verdad es que ya la memoria, el disco duro lo tengo ya repleto y la memoria no da para mucho más, ¿no? Bueno, pero sí me pondré a mirar un poquito por encima, me pondré a mirar un poquito por encima y lo dicho, pues quiero hacer nuevas pruebas de incubación con ellas. ¿Por qué? Porque tengo por ahí un familiar que quiere que le saque algunos pollitos de gallina y hay por ahí otro compañero, en fin, por dos sitios diferentes y hoy os voy a contar lo que queremos hacer, pues, para crear más contenido y ya que he estado en el trastero y no he encontrado estas dos cosas, pues para seguir utilizándolas y aprendiéndolas. Mirad, esta incubadora la hicimos paso a paso en nuestro canal, ¿vale? Tiene mucho polvo porque no me ha dado tiempo a quitárselo, a limpiarlo y demás. El termostato es uno muy simple, el XHW3001. Es muy parecido al controlador de humedad que nos ha servido durante mucho tiempo. Son súper baratos. Hay compañeros que dicen que no son nada fiables, ya ahí no puedo entrar porque no los he probado para tanto tiempo. Sí los he probado en criadoras donde le he puesto un termostato y ha sido de este tipo, donde no tenemos necesidad de que la temperatura sea tan exacta. Pero ya veis lo que tiene esta incubadora. Es que tiene poca historia. Tiene aquí dentro, veis, un agujerito por el cual veis la sonda. Está la sonda aquí afuera. Esto sirve también de respiradero. El termostato es muy simple. Mirad lo que tiene de fuente de calor. Una bombilla que creo recordar que era de 25 vatios. Tiene aquí una rejilla metálica donde abajo iba el agua. Aquí en la rejilla lo vemos. Y fijaros, con esta tapa, pues accedíamos al interior de la incubadora y demás. Si queréis ir ya por delante, pues aquí en nuestro canal, si os metéis en las listas de reproducción, ahí están todos los vídeos agrupados de todo lo que hacemos de esta incubadora. Pues cuando la hicimos y las pruebas que hicimos están seguros en una lista de reproducción. Si queréis echar un vistazo, ahí podéis ver los resultados que obtuvimos con ella y lo simple, eh, lo simple que se ve la incubadora. Saludamos por ahí a los que poquito a poco os vais incorporando. Y como siempre, daros las gracias por pasar este ratito de domingo que venimos pasando desde hace ya un par de meses o tres. Tenemos casi 15 grados y una humedad relativa del 73%. Sigue lloviendo de vez en cuando por aquí por Marchena y yo sigo todavía ya no tan malo como la semana pasada. El domingo pasado de verdad es que no tenía ganas de nada. Estaba con un dolor de cabeza, no sé si a lo mejor un poquito de fiebre. La nariz, mucosidad, la garganta. He hecho una auténtica porquería. Sigo todavía un poquito tocado, pero bueno, la verdad es que algo mejor, ¿no? Me acuerdo que decía un compañero por ahí en los comentarios la semana pasada que estaba viejo, que los años no perdonan. Evidentemente, ¿no? Por ahí siguen saludando los compañeros desde Guatemala, desde Argentina, en fin, pues desde un montón de sitios, ¿no? Y bueno, esta es una incubadora que me he encontrado que ya no me acordaba de ella. Son cosas que pones en un rincón. Ahora llega un día al cuartito tu hijo o tu mujer y los cambia, los mueve, los pone y cuando te vienes a dar cuenta están en todo el rincón más oculto. Hoy me la he encontrado y vamos a hacer alguna incubación en ella. Vamos a ver, por ejemplo, qué suelo hacer cuando tengo una incubadora y hace bastante tiempo que no la utilizamos. Lo primero es comprobar cómo va de temperatura y humedad. La quitamos funcionando bien, bien. Pero como hace ya mucho tiempo, pues la pondré un día antes, la miraré, la vigilaré, si está bien, perfecto y si no, pues hay que corregir y dejarla otra vez en su punto para volver a incubar. Por ahí dice un compañero que muestra alguna incubadora funcional. Tengo una ahí, pero ya digo, haremos un vídeo porque me lo han pedido muchos compañeros que es la que yo suelo tener ahí para grabar en el congelador de un frigorífico. Y me da tan buenos resultados que ahí la tengo porque me ayuda a crear contenido y a hacer cositas y porque me gusta tener una incubadora siempre. Cuando te gusta tanto una afición, si te quedas sin alguna durante algún tiempo es porque tienes pensado hacer una más grande o mejor todavía. Pero no quiero quedarme sin ninguna y me gusta esa. No es porque tenga nada especial, ya os la mostraré algún día. Pero me gusta, no me pidáis que os diga el por qué y ahí la tengo. ¿Veis esta incubadora? Pues posiblemente la regale a algún amigo o compañero o la desmonte por pieza y guarde los componentes. Y la segunda, para nuestro canal secundario, he encontrado otra incubadora que compré y que se quedó guardada también, la ha pasado igual que a esta. La estuvimos analizando en nuestro canal hecho en casa. Nos dio, creo recordar, qué buenos resultados. Y nos dedicamos varias semanas a conocerla a fondo. Lo pegamos varias semanas probando. Iba a mirar en la caja pero la tengo así con cinta y no se ve. Bueno, no pasa nada. La saco y os la muestro. Estuvimos probándola varias semanas, que se desarma y no nos fue muy mal. Mirad. Aquí está la otra parte, la parte de abajo. ¿Veis? Tiene los cables, tiene todo esto. Esta es la incubadora. Yo he dicho seis huevos, creo, pues no tiene más. Aquí está la rejilla. Fijaros los orificios que tiene para huevos de codorniz. Os lo cuento. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene capacidad para ocho huevos. Los orificios más pequeños es para que salga la humedad porque tiene abajo en la misma bandeja tiene para que le echen el agua. Voy a sacarla de aquí. En la misma bandeja, en la parte de abajo donde se le echa el agua. ¿Veis? ¿Veis? Aquí está. Aquí se le echa el agua. Y esto se pone así justo encima, ¿veis? Y supuestamente estos orificios son para los huevos y estos más pequeños son para que pase la humedad relativa a la parte del habitáculo donde están los huevos. Lo que ocurre es que creo, hablo de memoria, que nosotros hicimos aquí, creo que hicimos una prueba de codorniz, ya no sé si fue en esta o fue en otra, y pusimos algún que otro huevo de codorniz en estos orificios dejando muy poquitos estos cuatro pequeños. Y la llenamos completamente y la llenamos completamente y pusimos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, de codorniz. Entonces, es una incubadora, mirad qué pequeñita es, mirad mi mano, y no tengo una mano grande, muy pequeñita, y ya estáis viendo la capacidad que tiene y el partido que le podemos sacar. Estoy mirando por aquí, a mí me recuerda a esto, como a un pequeño autobús, ahí, ahora, ¿veis? A un pequeño autobús, y aquí tenía un ovoscopio pequeñito, esta parte es ovoscopio, mirad qué pequeño era el termostato, la sonda ya la veis aquí, ¿veis? A ver si no le da reflejo aquí, dentro, y estas ventanitas que nos vienen muy bien para pegarle aquí la cámara y poder asistir en directo a la grabación de nacimientos y demás. Y aquí, pues, la toma de corriente. Volveremos a sacar experiencias con esta incubadora y lo compartiremos con todos vosotros. Lo que sí haré, una vez que estemos dedicándole nuestro tiempo a esa incubación, no preocuparos porque os pondré, como siempre hacemos arriba, enlaces donde si picáis vais a otros vídeos y listas de reproducciones que os recomendamos. Pues buscaré el enlace de la lista de reproducción dedicado a las dos incubadoras y cuando en un canal u otro estemos dedicando nuestro tiempo a estas incubadoras, si queréis, si queréis, tenéis más curiosidad de ver cómo hicimos la casera o cómo experimentamos con la otra, con la comprada, pues no os perdáis detalles de todo lo relacionado con eso y demás. Esto es lo que os quería contar en el día de hoy, de cosas que queremos hacer. Estoy aquí mirando donde estoy haciendo el directo y tenemos problemas de cobertura. No sé realmente por qué, porque hace poco estábamos con la cobertura bastante bien, pero en fin, que seguimos. Por ahí nos saludan desde Madrid y desde otros lugares donde poquito a poco os vais conectando. Bueno, el ordenador, la cobertura, me está diciendo poco menos que no tiene cobertura, pues no sé a qué se debe. Bueno, da igual, después miraré un ratito los comentarios que habéis dejado, los podéis dejar a pie de vídeo en el directo. Os estaba diciendo que esta semana, concretamente ayer, un Kati Campbell y un Silky, nos dice ahí un compañero. Desde luego, Galicia, poquito a poco, bueno, esta semana, ayer, pusimos un vídeo de la prueba del trapo húmedo al medidor de humedad, ¿no? Hace ya mucho tiempo hicimos un vídeo de eso, pero claro, son tantos compañeros nuevos los que se han unido que no tienen conocimiento de esta prueba fácil y que nos puede dar muy buenos resultados, muchas alegrías en nuestras incubaciones, porque el termómetro es complicado ver si nos marca bien o mal. Pero en el medidor de humedad sí tenemos la facilidad de comprobar si marca bien o si marca mal, qué diferencia tiene con la realidad. Es una prueba muy sencilla y ayer hicimos ese vídeo y parece que ha tenido muy, muy buena acogida, ¿vale? Parece que está gustando el vídeo y que sois muchos los que estáis siguiendo. Por eso, os animo a que le echáis un vistazo, así conseguirán mejores resultados. Creo que le he puesto en el titular y en la portada aún lo hemos picado por un pollito, ¿no? Creo que es así como lo hemos puesto. Tengo aquí el ordenador y no me sirve de nada porque se ha quedado sin conexión a internet, no sé por qué. Bueno, sigue siguiendo. Si no lo miraba aquí en un momento yo os decía cómo está, pero bueno, es lo de menos. Bueno, de todas maneras, ahora cuando termine de hacer el directo, pues los pondré aquí en los rótulos de arriba. Normalmente aquí arriba siempre aparecen cómo hacer una buena incubadora casera, que son todas las incubadoras que hemos hecho paso a paso en una lista de reproducción, en un solo vídeo cada una de ellas, para que no tengáis problemas ni líos. Y después os pondré, así conseguiréis más pollitos, que es el vídeo, que por lo visto está gustando mucho y que es una prueba tan simple que te quedarás de piedra cuando la veas, lo simple que es y lo fácil que podemos tener el confiar en nuestro medidor de humedad que tan importante es, ¿no? Pues bueno, son ya las 10 y 16 minutos de la noche. Vamos a poner punto y final a este pequeño directo en el día de hoy y vamos a ver si durante esta semana se me pone mejor la garganta y bueno, poquito a poco se me pone mejor la garganta y tengo un poquito más de ganas el próximo domingo, si Dios quiere, ¿vale? Porque ya digo, la semana se me hace muy larga así y cuando llega el fin de semana la verdad es que las articulaciones, dolores de huesos y es lo que tiene, el frío, el invierno y estos resfriados y estas gripes que son habituales en esta época del año. Ya de todas maneras estamos avanzando hacia la mitad de febrero y aquí cuando llega marzo ya los días se notan ya de hecho mucho más largo y vamos a ir haciendo cositas. Por lo pronto lo próximo que nos va a ocupar van a ser estas dos pequeñas incubadoras que tengo aquí detrás. Vamos a recordar, vamos a ponerlas de nuevo a experimentar con ellas y dentro de poco estoy mirando, estoy preparando, quiero hacer ya paso a paso otra incubadora casera, un frigorífico grandecito para hacer una incubadora de gran capacidad. No se me ha olvidado, lo he dicho y sigo teniéndolo en el punto de mira, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por estar ahí compartiendo estos minutos de domingo, que descanséis bien y nada, que seguiremos adelante. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Gracias. Gracias.